Ya, a ver No se puede morir Morir mucho peor por ti Tu amor, tu amor, tu amor No es la pena Derramar Posta de mar No me voy a ganar El gusto de verme Sol a mi suficar Y te gusta Y te gusta Y te gusta Y te ruega Y no te voy a ganar Ese gusto Sito Sito, si te tortures Rocotito Rocotito Ay, ese pocholo Borrito San Pedro Adiós, a dos Morran alergé Señor Atire Sin ídolo, el ritaño Elena Freymer Mario Echacolme Camila Villalobos Dice Pisi Morir mucho peor por ti Tu amor, tu amor, tu amor No es la pena No es la pena Derramar Tanta vida No me voy a ganar El gusto de verme Sol a mi suplicar Y me gusta Y me gusta Que te llame Y me ruega Pero no te voy a ganar Pero no te voy a ganar Ese gusto Que rico señores Porque somos El caso y la combinación de La pluvia La pluvia Por olvidar el reto Doctor A que no adiós Prometí Tu conoce a tu nombre Y salta de mi corazón A que no adiós Cuanto adiós Pero es verdad, cada vez, y eso no es un día Que no sé si miras, y sonreír Viento a decir, que ya no te quiero Viento a decir, ya te he olvidado, ya te he olvidado ¡Decalar! Yo juré, maturito a que, volví a nadie, doctor Te amo, maturito a Dios Prometí, yo me anuncié a tu nombre, y saldarte de mi corazón Maturito a Dios, porque abandono Viento a decir, que ya no te quiero Viento a decir, ya te he olvidado, ya te he olvidado Viento a decir, que ya no te quiero Salud Ok